Tuvo que frenar Hazard porque quedaba adelantado, eso es falta, sí, y debería de ser de amarilla también, en la segunda. La hace muy bien el futbolista Vinicius, los encara y no pueden con él, ahí se empujan Rodrigo con Burquets, partido que había sido bastante limpio hasta el momento, Gabi, Pedri, también Araujo agarrando a Rüdiger, conversando también por otro lado los compañeros de selección como Burquets y Lucas Vázquez, esperemos que no haya ninguna tarjeta roja después de esto, esperemos que el clásico no se denaturalice, Vinicius le dice, bueno, pero me empujaron, sí, había que empujarte porque venías encarando muy bien y te metías hasta dentro del arco con gran habilidad y velocidad, queda en el suelo militado, Gabi fue de los que más empujó, veremos qué dice el árbitro central, que esto lo pueda solucionar, mira, ahí tira un codazo militado cuando arranca la jugada con Lewandowski, se queda protestando el polaco y viene el gran slalom de Vinicius que termina con falta de Jordi Alba, que está muy bien amonestado, pero después siguió el problema y hay varios futbolistas que se siguen empujando, ahí tenemos nuevamente la repetición donde Gabi y Rodrigo son los que están más ofustados.